Así que nos gozamos por el profeta Joseph que está con nosotros en el nombre de Cristo Jesús Denle ese aplauso al Dios que vive Gloria sea a Dios A su nombre Alabado sea su presencia Amén amado Dios está aquí ¿Cuánto dicen amén? Yo quiero que usted abra su Biblia Rápidamente en el libro de primera de Samuel Gloria sea a su nombre Lo tenemos, primer libro de Samuel Capítulo 16 Verso 11 Aleluya Amén Primer libro de Samuel Capítulo 16 Verso 11 Demos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces dijo Samuel a Isaí Son todos estos tus hijos Y él respondió Queda aún el menor Que apacienta Las ovejas Y dijo Samuel a Isaí Envía por él Porque no nos sentaremos A la mesa Hasta que él Venga Aquí Gloria sea a su presencia Verso 12 Quiero que usted le preste atención al verso 12 Envió pues por él Y le hizo entrar Y era como Rubio Igualito a John y Joseph Hermoso de ojo Y de buen parecer Entonces Jehová dijo Levántate Y úngelo Porque este Es Levante su mano derecha Padre gracias Por tu palabra En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias por lo que tú vas a hacer Gracias por lo que vas a hacer Gracias Señor Porque te moviste En esta tarde De una manera sobrenatural Y creo que lo vas a seguir haciendo Amén Tome asiento Que yo sé que usted Está hambriento De escuchar una palabra de Dios Amén Yo quiero que usted salude Al que está a su lado Yo tengo un rema Que Dios Me compartió Mientras estaba en casa Le daré algunos puntos Con respecto Al tema de la actividad Pero quiero darle Este mandado Que Dios Le ha enviado A cada uno de ustedes Y yo quiero que usted salude Al que está cerca de usted Y le diga Este es Dígaselo a alguien Este es No parece como que no lo escucho Dígale Te estoy hablando Que este es A su nombre Mira amado Precisamente Cuando estaba En casa Hace unos 15 días O 20 días Y mientras estoy Ministrando En Puerto Plata El Espíritu Santo Me iluminó Con este pasaje Bíblico En verdad Que no entendía Hacia donde el Padre Me estaba guiando Y escuché La voz de Dios Que me decía Este es el tema Que vas a ministrar Allá Este es Y créame que yo quedé Como usted está Así Como que este es Señor Como que este es Ya que el orden Estamos acostumbrados Nosotros Los predicadores Es buscar a veces Algunos temas Que son llamativos Como poder Y etcétera Y todo eso Pero cuando escuché La voz de Dios Que me habló Este es Automáticamente Le pregunto A Dios Pastor Hacia donde Quiere guiarme Y me traslada A este pasaje Bíblico El primer libro De Samuel Capítulo 16 Si usted bien Es un estudioso Bíblico Se va a dar cuenta Que Dios Levanta un hombre Llamado Samuel Y le dice Levántate Y unge A un nuevo rey Pero si usted Lee el verso 1 Usted se da cuenta Que Samuel Estaba llorando A Saúl Samuel tenía Un tiempo Pastor Llorando a Saúl Porque ya Jehová Lo hubiese desechado Imagínese Saúl amargado Porque el hombre Que todo piensa Ya Jehová Lo ha desechado El hombre Que todo el mundo Admira Ya Jehová Lo ha desechado Está en el gobierno Pero no está Aprobado por Dios Él está En el gobierno Pero está Está desechado Por Dios El hombre Lo está llorando Y la Biblia dice Que Dios Habla con Samuel Y le dice Ahora Levántate Y unge Al que yo Te voy a decir Pero quiero que usted Observe Que Jehová Le habla Con mucho énfasis Y le dice Ve a casa Dice ahí Sacrifica allá Y yo te enseñaré Lo que ha de hacer Y me vas a ungir Al que yo te diga No ya estoy perdiendo Gente aquí Usted comió ahorita ¿Qué es lo que pasa? Estoy perdiendo gente Al que tú vas a ungir Y algo que yo noté aquí Es que Jehová Pastor Le habla Con mucha claridad Le dice Levántate Y unge Al que yo Te voy a decir Porque Dios Le habla Con mucha claridad A Samuel Porque en el principio Ellos eligieron A un rey Conforme a lo que ellos Querían escuchar Eligieron a un rey Pastor Que probablemente Era el hombre Más hermoso Del momento Era el hombre Que más llamaba La atención Pero aquí Jehová Le dice A él El que tú vas a ungir No se compara Al que ustedes eligieron El que tú vas a ungir Ahora El muchacho No está Entre los destacados El muchacho No corre Como muchos de ustedes El muchacho No predica Pero está En la agenda De Dios Ay, 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 ay Ay, ay Yo siento correr aquí Me permiten Me dijeron Que era 40 ¿Cuánto me dan? Seguimos Ok, seguimos Número uno Que quiero que usted Observe esto Las cosas de Dios Nunca se van a detener Porque un hombre Se detenga Ay, Padre Eterno Es el problema Que nosotros tenemos A veces pensamos Que si el adorador Tal no canta Dios no se mueve Si el predicador Tal no predica Dios no está I'm sorry Te tengo mala noticia Mientras existan Saúles Que no estén Acordia a Dios Dios va a levantar A mí Que lo va a aprobar El cielo Ya tengo ganas De correr aquí Hay gente Que para muchos No son aceptados Pero Dios Lo tiene en su agenda Ay, ay, cara seria Espérense Siéntese Dame un momento Siéntese Wow ¿Por qué yo le hablo A ustedes de esto? Porque es lo que le pasa A muchos Saúles Es lo que le pasa Perdón a muchos Samuel Se detuvieron Porque ya Saúl Jehová lo desechó Fíjense Que Samuel se paró Pero Jehová no se paró Ay, yo siento el Eterno Jehová sigue buscando Al que él va a elegir Y Samuel está llorando A Saúl Llorando a Saúl Esto me decía Dios Mientras yo estaba Mientras yo me estaba cambiando Dios me decía Ese es el problema Lo voy a decir Ese es el problema Que hay en esta tierra De la vega No solo en la vega También en República Dominicana Que estamos llorando Los Saúles Que ya Jehová Ha desechado Mire, suerte A los Saúles Enfócate en el David Que Dios va a levantar No, no, no ¿Dónde está la iglesia? Es que adora a Dios Dígale a alguien No llore a Saúl El David de Dios Está en esta tierra Ay, 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 ay Eres No Sigo, sigo paro Mire Me llamó la atención esta parte Porque le dice Me vas a ungir Al que yo le diga Lo puedo soltar esto El primer rey Fue un rey de casting La gente lo eligieron El segundo No está en el casting Ay, Padre Eterno El segundo No es de los sobresalientes Incluso Al segundo Ni lo tomaron en cuenta Es al que están buscando Pero no estaba En la agenda del papá Ay, Dios mío Yo estoy hablando Como con un David aquí Que nadie lo tiene en cuenta Pero Dios sí Lo está tomando en cuenta Nadie está celebrando Lo que Él hace Pero el cielo dice Yo lo apruebo Yo estoy a favor de ella Alguien puede alabar A Dios aquí Wow Ay Escuché esto Ahorita estaban hablando De un asunto en hebreo Demasiado poderoso Sí, realmente Pero yo voy a tocar un punto Que es probable Que le cambie el mensaje A ustedes Pero no podemos Elegir persona Por apariencia Hay cara seria aquí Y los altares Están llenos de gente Que aparentan santidad Pero no son santos Yo estoy más que claro Que la santidad No es un vestir Eso, mire Eso ni le llega A la santidad Usted se puede poner La falda larga Como usted quiera Eso no es santidad La santidad Va más allá de eso Santidad también Tiene que ver Que lo que tú prediques aquí Cuando bajes También lo vivas No, siento gente seria Alguien me está escuchando Hay gente Hay gente que predican Hermoso Hay gente que predican Y cantan hermoso Pero desde que usted Le quita el micrófono Lo que habló Lo contrarresta Yo siento a Dios aquí Yo prefiero Escucha esto Yo prefiero un David Que nadie lo tome en cuenta Que se pare aquí Que un Saúl Que sea bonito Cante como usted quiera No estamos buscando gente Para que llenen espacio Estamos buscando gente Que Dios primero la apruebe Y el pueblo apoya Lo que Jehová está hablando No, lo voy a decir Es que no me gusta Como él canta Es que no me gusta Como él predica Es que no me gusta Como él pastorea Es que no me gusta Como él enseña Como él hace Las cosas de Dios En primer lugar Esto no está Para que a ti te agrade Aquí te sirve En el plato Si tú quieres Te lo comes Lo sueltas Pero el reino Nunca se va a parar Por ti Voy a soltar esto Ahorita lo cortamos Pero lo voy a soltar No, yo lo voy Ok Tenemos unos dictadores Escucha esto Tenemos unos dictadores Ellos son los que aprueban Ellos dicen No, es que si él No llena los requisitos Que nosotros tenemos No podemos abrirle puertas Pero el muchacho Tiene talento Escucha esto El muchacho Jehová está con nicho Mire, yo no sé Si esto pasa Aquí en Las Vegas No sé si eso pasa Solo en mi tierra Pero existen unos evangélicos Lo siento Lo siento a Dios Aquí Allá Escucha esto Escucha esto Él no estaba En el casting Espérate No porque ahorita Le estaban secando la cara Ayúdame también Él no estaba En el casting Pero el muchacho Era bonito El muchacho Se parecía A Johnny Joseph Después de Después de mí El muchacho No estaba En el casting Escucha esto Para que usted Entienda Que hay gente Que no están En tu agenda Pero si están En la agenda De Dios No, perdí gente Por eso Tenga mucho cuidado Al que usted No vea Ni brincando Ni corriendo Ni haciendo nada Tese tranquilo Que el que menos Que usted piensa Dios va Lo tiene pendiente Ah no, 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 no Pensé que alguien Iba a decir Amén El menos que tú piensas Dios va También está con él Dígale a alguien Dígale a alguien Esto no es por apariencia Dígase a alguien Esto no es por apariencia Esto no es por apariencia Lo voy a decir Yo he ido a lugares Que yo no lleno Los requisitos Yo no los lleno Otro llega Venga caballo Aquí Y yo entiendo Que el Rey de Reyes También vivía eso Había lugares Que él estaba aquí Y se desaparecía Apareciendo al lugar Y la gente decía ¿Quién es este? Alaba a Dios Si puede Tranquilo Que él se va a gozar Aquí como quiera Pero estaba En la agenda de Dios Incluso No creían en él Por la tierra En donde él se crió Y podrá salir Algo bueno de Nazaret Podrá salir algo bueno De la vega Ven y ve Aquí no tenemos Que hablar Aquí demostramos Aquí no hay que decirte Papi cargamos gloria No Aquí la mostramos Ay Ay Alguien puede gritar Amén En esta casa Escuchen Yo creo Yo creo Que el evangelio Tiene que El evangelio de hoy Tiene que tener La misma característica Del evangelio de Marco Pregúnteme Como así Marco es el único evangelio Que inicia de una manera Bruta De una manera diferente Marco no te da Tantos detalles De algunos relatos bíblicos Porque Marco Lo que más le impactó Era los hechos Fíjese que Marco Solo van a haber Tantos hechos Que muchas palabras Y yo creo Que esto es lo que Le hace falta Al evangelio de hoy Tenemos muchas palabras Necesitamos Hecho Amado Escucha esto Necesitamos Hecho Que la gente Hable menos Y haga más Escuche Usted que buen lector Casi todos los hombres De los generales de Dios Eran hombres Que nadie lo aprobaba No eran tan letrados Pero tenían a Dios La letra no es mala Yo estudié Me preparé Pero algo que yo quiero Que usted entienda Es que no están vendiendo Un evangelio de palabras Cuando los principios Enseñaron un evangelio De poder No, no, no Se perdieron No, se perdieron A usted le predico Me están enseñando Un evangelio Solo de palabras De bla, bla, bla Y que hay que No, 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 no Papito El evangelio Que yo conocí No teníamos Que hablar mucho Los demonios Salían corriendo Los Ay ¿En serio? Los brujos Preguntaban Pero que es lo que Está pasando No, es que allá Se metió el rubio Allá se metió El león De la tribu De Judá Nadie Ay, ¿dónde está La iglesia? Dígale Alguien No me cambie El evangelio Dígase No me lo cambie El que El evangelio Que yo conocí Profeta Era un evangelio Que para usted Parase aquí No sé Pero mis pastores Me internaban Tres días Al monte Y Namiba Canta un corito Pero cuando tú Te parabas Era un juidero Empezaba a las 7 De la mañana Y todavía era a las 12 Y la gente Baja Gloria Alaba Alaba Perdónenme Las alabanzas Son hermosas Hoy en día Los coros Son buenos Pero sin evidencia No hay esencia Si no hay evidencia No podemos creer En lo En serio Escuchen Y necesitamos Más gente santa Aquí al lado Pero hay K2 Que estamos hablando K2 Estamos hablando De santidad Y no han querido Vender un grupo De gente Que la santidad Tiene que ver Con la ropa No Yo conozco gente Que para muchos No son santos Por fuera Pero Pero colócalo Un demonio Para que usted vea Ni tienen que hablar Yo mismo dicen Vete Que lo que tú Calga Me molesta Vete Que lo que tú Tienes Me está causando Molesta Alaba a Dios Si puede Alábalo Si puede Cuando tú Caminas Bajo una santidad Los cielos Están abiertos A tu favor Tú no tienes Que tocar puertas El cielo Te respalda Ahora acabo Empezar Siente ese llamado Esto va para largo A mí me dijeron Que esto va para largo Lo primero Que yo quiero Que usted escuche Es que Jehová Le dice a Samuel Ve a casa Dice ahí Él le dice Pero si yo voy Y Saúl se entera Me va a matar Y Jehová le dice No ve Llévate Algunos animales Y ofrece un sacrificio No le está hablando mentiras Porque van a hacer un sacrificio Para que el tipo No entre en batalla Porque ese es el primer problema Que tienen los Saúles No respetan Los reemplazos De Dios Ellos no respetan Que ya su tiempo pasó Tú tienes que respetar Que el que Dios Está levantando Aunque no lo haga Como tú Es el tiempo de Él No te estás serio Aquí hay gente de esas Hay que hablarle claro A la gente Para que entiendan Yo aprendí eso en Dios Cuando yo sé Que yo no puedo Dar la talla En una cosa Y otro si Yo le digo Dale a tú Porque yo entiendo Que el mismo Dios Que me usa a mí También te usa a ti Esto no es para mí Esto no es para nadie Esto es para la No voy a hacer raya Le dice Él empezó a buscar Escuche esto La parte que me llamó La atención pastor Es el verso 6 Colócame el verso 6 aquí El verso 6 El verso 6 dice Y cuando ellos Vinieron Él vio A Eliab Y dijo De cierto Delante de Jehová Está que Sungido ¿Qué fue lo primero Que él vio? El tipo era hermoso Era de buen parecer Una buena estatura Califica para ser un rey Lo mismo Que me está matando Hoy en día Gente que tienen Buen parecer De predicador Estatura De predicadores Pero no son Aprobados Por Dios Porque no estamos Buscando gente Que parezcan Estamos buscando Gente que sean No es que parezcan Adoradores Que sean Verdaderos Adoradores No estamos Buscando gente Que imiten La predica No que la vivan Ay no Usted está serio Aquí necesitamos Gente real En Dios Úseme Te me ve excusa Pero hay que hablar La realidad Porque Jehová Dice en el verso 7 Y le respondió Yo voy a Samuel Porque quiero Que usted escuche esto Que fue lo primero Que Dios le dijo A Samuel En el verso 3 Que le dijo Vas a ungir Al que yo te diga Y que hace Y que hace él En el verso 7 Desde que lo vio Dijo Este es Desde que lo vio Dijo Este es Wow Este tipo viaja Este es el hombre Que me va a ayudar A limpiarme Esta es la mujer Que me va Y Jehová dice No No mires La apariencia Porque a este tipo Yo lo desecho Señor Pero al tipo Lo conocen En todos los lados El tipo Canta hermoso Desde que ese tipo Canta A mí se me ingrifan Los pelos Desde que él canta Yo siento Como que algo Que me camina En la cabeza Se me parece Que eres tú Jehová le dice No ese no es Aunque sea bonito Ese no es Ustedes miran Lo que está a la vista Pero yo miro Lo que está En el corazón Le voy a decir esto A mí me dijeron Una vez Tú das para todo Menos para Predicador No sirve Para eso Así claro Mi cara Tú no sirves Para eso Y uno Como todo evangélico Con la característica De malta Señor Que fulano Me dijo Que yo no sirvo Para predicar Amalgado Ayunando Turbado Y Dios me dijo Te llamó fulano O te llame yo Usted sabía Que casi El 50% De los evangélicos Que están hoy Sentados en las iglesias Es porque alguien Le dio una palabra Y ellos están esperando Que ellos aprueben Lo que Jehová le dijo Para ellos Accionar a la palabra De Dios Usted no sabe eso Porque hay que Hay que romper Los cordones Jubilicales Ministerialmente Hablando Gente que estén Desconectados Que aquí solamente Usted escuche Lo que diga Dios Usted Ay tan serio ¿Por qué? Lo mismo Que le pasó A Samuel Es lo mismo Que nos pasa A nosotros Miramos Lo que está A la vista Y Jehová dice No mire Lo que está A la vista Porque hay gente Que aunque tú No lo veas corriendo Están peleando Con osos y leones Que nadie sabe Alaba si puede Hay gente Que ellos No tienen que correr Solamente presentan Al golea Y sacan la onda Y echan el pleito Hay mujeres Que tú no tienes Que decirle Tanta cosa Desde que el diablo Quiera hacerle un libro En su casa Le dice ¿Qué te pasa diablo? Aquí manda Jehová Ay aleluya Aquí manda Jehová Es cierto Es cierto Aquí En serio Les pasan Los siete muchachos Paso Elías Paso Binadá Y Jehová Le dijo Ninguno Están aquí Y Samuel Dice Pero no aparece Uno por ahí No hay otro más Y escuche esto Él le dice Los siete hijos Pasaron Y le dice Samuel Pero no queda uno Verso 11 Y el papá Dice Aún queda el menor Diga conmigo Queda uno Él apacienta Las ovejas Y dice Envía por él Porque no nos vamos a sentar Hasta que Él llegue Aquí Para muchos estudiosos El David Está apacentando Las ovejas David Está perdiendo El tiempo Para muchos Porque donde Dios Lo está esperando Él está perdiendo El tiempo allá Y no es así Mientras Dios Mientras Dios Lo seleccionó Él estaba trabajando Escuche esto Porque hay gente Que quieren llegar Sin primero ser Sielmo Hay gente Que quieren que le silban A ellos Pero ellos no quieren Servirle a otros El reino No funciona así Es verdad Que tú eres elegido Pero mientras no te llamen Trabajen la obra En serio No sé lo que tiene esto Este aparato No sé que es lo que tiene Este aparato Pero hay gente Que son excelentes Con esto Pero mándelo Hace algo Para Dios Que no tenga que ver Con gente Para que usted vea Y somos santos Y somos santos Hay unos tipos En las redes Usted lo conoce Yo lo respeto Lo amo y lo quiero Pero tú nunca Me puedes hablar A mí de santidad Creando división El reino de Dios Es tan Es tan cuidadosa Con las cosas Que aún Saúl Estando mal Dios respetaba La posición de Saúl Saúl estaba mal David en una ocasión Lo podía matar Y respetó Que él estaba ahí Escuche esto Es para que usted Tenga una madurez En Cristo No todo aquí adelante Se dice Hay gente Que aunque usted Lo ve en el suelo Respete Respete eso Respete eso Porque ahora Queremos hacer Leña del árbol Caído Y se nos olvida Nosotros Que hoy estamos Arriba Y mañana Podemos estar Abajo también Alaba Alaba si puede Y somos buenos Atacando al que cayó Y se nos olvida Que al Dios Que le servimos Es un Dios Que restaura vida Y le hablaba Y le hablaba De los tipos Y a ellos Se le olvida Que la Biblia No solo dice Sin santidad Y amor El texto No dice eso Sin paz Y santidad Nadie Escuche esto Tú no me puedes Poner este evangelio Como que estamos En partidos políticos Tú eres perremeísta Yo soy perreísta No, no, no El evangelio no es así El evangelio no camina así Si tú y yo No cuadramos en algo Yo respeto Aún lo que tú dices Y yo me mantengo En mi lado Pero yo no puedo Pararme aquí Y tener mi grupo En la iglesia Eso no es el evangelio De Cristo Diga conmigo El espíritu de Pedro Diga conmigo El espíritu de Pedro Porque Pedro Cuando estaba Con los judíos Era judío Cuando estaba Con los gentiles Era gentil Y Pablo le dice Papi Pero ven acá Tienes que definirte Porque tú Cuando estás Con los judíos Eres judío Cuando estás Con los modernos Tú eres moderno Y toma la vuelta No Tú tienes que tener Una sola identidad Alaba Y hay gente Que no puede Mantener eso No Yo aprendí algo Yo soy Lo que soy En Dios Me acepta O no me acepta Pero yo no voy A cambiar Porque tú quieras No No Jamás Y yo he tenido Que ir al lugar Y predicar Mi última vez Mi primera vez Y mi última No me invitan Más Alaba Y alguien Me dijo una vez ¿Por qué a ti Te pasa eso Con frecuencia? Y yo le dije A él Porque yo siempre Digo que hablo Lo que Jehová Diga Y como digo eso Jehová Tiene que probarme Si es verdad Que voy a hablar Lo que él Diga Y hay gente Que si el pueblo No aprueba Lo que hacen Lo ponen mal Y Jehová Está eligiendo Al que nadie Está pensando Escucha esto Entro aquí Para cerrar Le dice No mire La apariencia Porque el tipo Lo está viendo Que bien bonito Y yo le voy a decir Esto Que una vez Me tocó vivirlo A mí me tocó Exponer en un lugar Me reservo el nombre Por prudencia Pero yo nunca Había recibido Nunca había recibido Una humillación Tan terrible Como esa Pastor Nunca Me invitan Por conexión Con otra persona Y voy a administrar Corriendo Me paro Todo me voy Y cuando llego allá Llego a la iglesia Me paro en la puerta Créame Ahí yo no vi Un tipo de mi color Yo miré Para todo Y le digo Dios mío Es que lo que estamos En el cielo Y baja un líder De la plataforma Usted es fulano de tal Y le digo Si Hago esto Y él me dejó así Así Y yo automáticamente Escondí la mano Y le digo Siéntate Donde tú puedas Usted sabe Que la costumbre Es que nos suben Aquí arriba O nos colocan En la parte de adelante Porque somos Los que vamos a predicar Y yo Desde que llegué Como que me bloqueé Me siento En la parte de atrás Me toca predicar Pero quien me va A presentar Me hace una presentación Más hermosa Que yo nunca he escuchado En mi vida Tipo Tipo de los que se peinan Así como yo Amado Usted sabe Que nosotros Tenemos Tenemos esto Tenemos aquello No sabíamos Quién era Que iba a predicar Pero él está aquí Vamos a ver Si Jehová lo usa Yo subo a mi altar No lo saludo Porque abajo No lo hizo Entonces Si lo hago arriba También me la va a dejar Empiezo a predicar Bajo el tema Dios te anda buscando Y empiezo a desglosar Cuando estoy desarrollando Mi mensaje Arriba están la gente Que son más sobresalientes Del entorno Usted sabe Como decimos aquí Los papás La gente de reconocimiento Están arriba Y yo veo que la unción De Dios empieza De arriba Hacia adelante A meterse Y cuando miro para atrás Veo que ya el juidero De Dios está metido arriba Y veo que Dios Que empieza a romper allá Y Dios hizo una revolución Tan tremenda Pero eso a mi No me llamó la atención Créame Pregúnteme Que te llamó la atención Es que yo le digo a Dios Como tú me hablas ¿Por qué tú no me dijiste Que yo iba a predicar En una iglesia así? Para yo no Y ni siquiera Y cuando estoy en un lugar Que me van a hospedar Parte se veía hacia afuera Gloria a Dios Y estoy ahí Llorando Dos de la mañana Le digo a Dios Pero tú me engañaste ¿Por qué tú no me dijiste a mí? Porque tú me hablas Y escucho Escucho ese viento Que va entrando Por la ventana Y detrás del mismo viento Como una voz Que no sé explicarle a usted Y la voz me decía Eres más grande Que Cristo Tú no eres más grande Que Cristo ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho? Jesús no tenía Donde recostar su cabeza Escuche esto Dios me está hablando A mí Porque yo me creo El súper predicador Escuche Y Dios me humilló Gente que le ha hecho La gente que le ha hecho daño La fama Cuando no era nadie Eran más siervos que ahora Cuando nadie lo conocía Servían en todos los lados Ahora es terrible Ya su santidad No le permite servir Y es lo que se vive Si yo soy santo No me junto contigo Porque tú no estás A la altura de mi santidad Mi rey se juntaba Con leproso Y la lepra No se le pegaba Alaba a Dios Y puede Espérate El problema Es que tu santidad Es ficticia Si te juntas Con gente impura Se te va tu santidad Eso no es santidad Eso no es santidad Santidad tiene que ver Pastor Que tú puedes tener El corazón dañado Y lo que yo cargo De Dios Al juntarme contigo Tiene que hacer efecto En ti Dios le dijo A Jeremia No te convierta A ellos Sino que ellos Se conviertan a ti Lo siento a Dios aquí Y hay gente Que tienen Tanta santidad Que no pueden Compartirla con otro Alaba a Dios Y puede Eso no es santidad Eso es ropa El vestir tuyo No te permite Pegártelo a otro El que está vestido De Dios Espérate Cuando tú estás vestido Del nuevo hombre En Cristo Tú te destacas En la gente Escucha esto Mire amado Esto está bueno Yo voy a seguir Como quiera Cuando tú estás Vestido de Cristo Una de las cualidades Que definen A un hombre Que camina con Dios No son sus actividades No son las veces Que viajan A diferentes países No es la agenda Que él tiene Una de las cosas Que hace un hombre Grande en la tierra Es su humildad Y la humildad No tiene que ver Con que tú ibas En una casa de zinc Con que tú ibas No, no, no Eso no tiene que ver Con eso No, no, no Cuando tú eres Un hombre humilde Tú también aprendes A servirle a otros No, está serio No importa Donde tú estés Tú tienes que también Saludar a otros Con todo el respeto Que tú se lo haces A la gente importante Ay, ay, ay Y hay gente Yo lo voy a decir Claro Que tenemos grupismo En la iglesia Por grupo Y somos santos Mire, yo tengo Un problema Yo Yo ni yo No lo quiero decir Pero a mí No me cuadra Que la gente Más humilde De aquí adelante Son gente Que tú no puedes Hablar con ellos Pasalo 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 Paso aquí Paso aquí Paso aquí Anda con un grupo De gente No permite Que la gente No puedo tocar No puedo El reino No camina Sí No que yo No me puedo tocar No La Biblia dice Que a Jesús La multitud Lo apretaba La multitud Lo apretaba Jesús Y era el hombre Y es el hombre Que nadie Calga el poder Que tiene Nadie calga El nivel De unción Que porta Y sabe Donde dormía De vez en cuando Ha recortado En el pecho De Juan El rey Entrando a Jerusalén En un burrito Hoy sería un 90 Un 50 Yendo a predicar En la batalla De la fe Jesús En un burrito Todo el mundo Llegando en su camello En su bugate En su Mercedes Y Jesús Y Jesús Entrando En un burrito A Jerusalén Imagino la gente Pero este no es Que el predicador Que ¿Qué?